Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, me quiero expresar, no tengo un español correcto, lo que voy a presentar en francés. Quiero agradecer a los organizadores poder participar en esta tabla redonda. Espero los datos que voy a ofrecer sobre el litoral como modelo de gestión y todo lo que integra también los parámetros turísticos que nos aporte elementos de reflexión para esta tabla redonda. En primer lugar, el Conservatorio del Litoral tiene ya 40 años, es un establecimiento público que depende del Ministerio del Medio Ambiente, que actúa sobre las comunidades litorales con más de 1.000 hectáreas para preservar la naturaleza. Somos propietarios, pero no gestionamos. Es decir, hay un partenariado porque la gestión de nuestros terrenos se confía en prioridad en la comunidad local donde se sitúa el terreno y también a instituciones de tipo parque nacional o asociaciones de medio ambiente o asociaciones que preservan el patrimonio. Contamos con más de 214 estructuras de gestión que se ocupan de cuidar el litoral y representar nuestro establecimiento. Construimos conjuntamente proyectos colectivos y de colaboración que se ponen en práctica para gestionar los lugares e impulsar una verdadera dinámica del territorio. Nuestros objetivos son preservar los espacios naturales sensibles y también la memoria de los lugares. La ley nos obliga a abrir los lugares públicos desde el punto de vista ecológico, es decir, también que mantienen los estatutos integrales, pero también tenemos que conservar una actividad económica sostenible, turística, teniendo en cuenta también el turismo, la caza, la agricultura y otras cosas. Tenemos convenciones con agricultores en Francia que explotan y desarrollan la actividad en estos territorios. Hoy tenemos 180.000 hectáreas a nuestro cargo y 700 lugares que se distribuyen en todo el litoral francés, es decir, un 13% de la construcción de la costa. Algunos elementos del turismo en Francia. Hay toda una parte turística que tiene lugar en el litoral, lo que supone unas infraestructuras importantes para poder acoger a todos estos turistas con 7.000 camas disponibles. El turismo en el litoral lo que intentan es visitar las ciudades y mercados locales, después también buscan museos y finalmente también los espacios naturales. Por lo tanto, los espacios protegidos juegan un papel muy importante en este territorio y generan una economía importante local. A nivel de alojamiento, hay un cuarto de los alojamientos que están cerca de espacios naturales, hay campings que ocupan un lugar importante, cerca de los campings o cerca de lugares del conservatorio del litoral. En cifras, sobre las 180.000 hectáreas, tenemos 40 millones de visitantes al año, es decir, a nivel de frecuentación, el mismo número de visitantes que van a visitar otros lugares, es decir, tenemos 75 casas rurales o centros de interpretación, donde también los gestores ofrecen otras actividades, como por ejemplo también el descubrimiento de los espacios naturales, o también tienen acceso a informaciones más evolucionadas. También se pueden reservar visitas guiadas y ver exposiciones. Otro factor importante es que intentamos innovar ahora de ocuparnos de 20 lugares con los explotadores, junto con casas rurales o lugares más individualizados, con un poco de más lujo o más elaborados, que supone una economía, elaborar una economía a un nivel un poco más sofisticado. Así también podemos comunicar sobre nuestro patrimonio cultural también y natural. He tenido que hacer una selección que reúne el turismo, un ejemplo del turismo durable. No voy a entrar en detalles. El Parque Nacional de Portgros es uno de los primeros parques nacionales establecidos con 1,6 millones de visitantes al año y con euro invertido hay una repercusión de 10 euros producidos únicamente por los visitantes. Es decir, que la inversión en la gestión ha tenido una repercusión a la vez a nivel de casas rurales, de las estructuras de restaurantes y también de actividades de buceo. Otro ejemplo es el Domaine du Rayol, 33 hectáreas que los ha adquirido por el Conservatorio del Litoral. Aquí tenemos 7 hectáreas dedicadas a un jardín del Mediterráneo que ha sido concebido concebido por un paisajista en que combina un jardín botánico con muchas especies vegetales de diferentes partes del mundo pero adaptadas a un clima mediterráneo. Desde el 89 hay muchos visitantes que han ido a visitarlo pero se esperan 75.000 visitantes para el año que viene. O sea que hay un aumento del interés y que se también benefician de los servicios gracias a la asociación que además gestiona este lugar. También hay espacios, hay restaurantes, hay lugares donde se gestionan productos, se venden productos locales, librería especializada donde presentan las especies vegetales de mediterráneas. Hay viveros, hay senderos submarinos, podemos ver una multiplicación de las actividades a nivel de los socios también que se aumenta, que ayuda a desarrollar los proyectos. Otro lugar, finalmente, es el faro de Senetosa, que se convirtió en un lugar turístico en 2011. Era un sitio original pero de difícil acceso, no se puede acceder ni en barco ni en coche, con lo cual se ha desarrollado un proyecto que han convertido el faro en una casa rural, como un refugio, de manera que la gente puede permanecer una noche máximo o dos y aprovechar este paisaje y estar en un edificio emblemático. Hace 40 años que existimos y esto hace que reflexionemos acerca de las actividades socioeconómicas que sí que se pueden compatibilizar con la actividad turística, la actividad submarina, siempre que y cuando se respecte el patrimonio natural y cultural, la integridad del paisaje y el espíritu de los lugares, es decir, conservar las huellas de la autenticidad de los sitios en sí. En segundo lugar, la importancia de una visión compartida a nivel de... porque no solo es la gestión desde el punto de vista del conservatorio del litoral, sino hay otros actores como universidades, asociaciones, asociaciones de caza y lo que se trata es reunirse para compartir los puntos de vista y ponerse de acuerdo en las medidas a tomar para conseguir una verdadera sostenibilidad no solo del medio ambiente, sino también social, económica, ecológica y patrimonial. Gracias a esto podremos tener proyectos que duran a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Una sola pregunta y continuamos. Es decir, los instrumentos de gestión, he dicho que es un partenariado. ¿Qué instrumentos de gestión desarrolla cada partenariado y qué proporción hay en el partenariado entre la parte pública y privada? O de asociación, perdón. Es más bien con el público, pero también tenemos muchas veces convenciones tripartitas donde hay convenciones, es decir, las colectividades locales y el conservatorio. O sea que es una gestión concertada en la que integramos cada vez más el componente privado, también con los explotadores agrícolas. He hablado muy rápido, disculpen. Sí tenemos acuerdos con las empresas privadas. De acuerdo, gracias. Bueno, continuamos. Alejandra, compañera de Formentera, nos explicará un poco los programas y las acciones realizadas, que son muchos, porque desde la administración local son tremendas las competencias y su gran influencia en el desarrollo de una actividad tan multifuncional. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación a este foro. Tuve la ocasión de compartir un foro ya en Formentera hace dos semanas con el alcalde en un sentido muy similar a este, dentro de ese marco de la sostenibilidad y la necesidad de proteger nuestros recursos naturales. Yo, básicamente, haré un pequeño resumen de cómo es Formentera y las problemáticas que eso mismo le causa al territorio. Hablamos de un territorio muy, muy reducido. Son 20 kilómetros de punta a punta, para quienes no lo conocéis. Somos 13.000 habitantes censados en invierno, que seguramente si le quitamos las segundas residencias, estaríamos hablando que durante los meses de invierno nos encontramos sobre la isla unas 9.000 personas, que pasan a ser durante los meses de verano más de 35.000, 40.000 personas. Tenemos una economía 100% turística y decididamente, desde la administración y desde la ciudadanía, tenemos clarísimo que no tenemos otra oportunidad, es decir, ni el suelo es fértil, ni tenemos otras opciones económicas, con lo cual hemos de trabajar en poder mantener y hacer perdurable esa economía turística. Esta economía turística, además, está muy influenciada por la triple insularidad, es decir, nosotros, para salir de la isla, nos movemos de Formentera a Ibiza, de Ibiza, normalmente, a Mallorca o a la península, si las conexiones aéreas o marítimas lo permiten. Y durante el invierno, a veces, para llegar a Berlín, tienes por delante un viaje de 12 horas, por ejemplo. Esto, por supuesto, afecta nuestra competitividad. Es decir, en el caso de Formentera, nunca jamás se ha podido competir en precio y siempre se ha tenido que competir en calidad. La calidad entendida desde el tipo de turista que queremos que nos visite y la calidad entendida desde que este turista, de ser un turista respetuoso, con, evidentemente, una capacidad económica para cubrir esos costes extraordinarios que tiene el acercarse hasta Formentera. Por deciros que el trayecto entre Ibiza y Formentera es uno de los más caros a nivel mundial por milla navegada y que un trayecto único cuesta 28 euros. Con lo cual, ya es un filtro que, según cómo se mire y por parte de qué sector, puede ser un filtro positivo que nos ayuda a no estar completamente masificados. Y, por otra parte, cuando lo ves por parte de la residencia y los problemas que crea también a la hora del transporte de mercancías, pues es un filtro molesto a la hora de la competitividad. Hay que decir que los residentes, por supuesto, tenemos bonificaciones y no pagamos estos precios. Tenemos el maravilloso problema que compartimos, y muchos de estos problemas los compartimos con la comunidad valenciana y, sobre todo, con destinos más pequeñitos, como es el caso de Xavia, de la altísima estacionalidad. Hablamos de que durante los meses de junio, julio y agosto tenemos más de un 95% de ocupación. En los meses de mayo y octubre pasamos a un 40% y el resto hablamos de cero. Es decir, cuando en otros lugares hablan de temporada alta, media y baja, nosotros nos quedamos en la alta, la media, pero la baja es absolutamente inexistente. Tenemos, por supuesto, en los últimos años que tratar con los conflictos sociales que está creando esa afluencia masiva y esa libertad de movimiento y esos cambios sociales que se han producido en los últimos años que hacen que todo el mundo quiera conocer nuevos destinos y que quiera viajar más. Y estos conflictos sociales se traducen, en el caso de Formentera, sobre todo en un problema absoluto de conseguir vivienda. Por poneros un ejemplo, el 25% de los trabajadores del Consejo Insular de Formentera viven en Ibiza y vienen cada día. Y esto crea un problema enorme también a la hora de poder tener los docentes en las escuelas, los enfermeros y médicos en el hospital y también para el sector empresarial a la hora de poder tener los trabajadores temporales necesarios durante los meses de verano. Por supuesto, hay que hablar de falta de competencias y la variedad infinita de administraciones competentes cuando nos metemos en el medio marino. Es a veces misión imposible intentar coordinarse y llegar a acuerdos con tantas administraciones con intereses tan, tan diferentes como puede ser desde una autoridad portuaria a un parque natural, a la Guardia Civil de la Costa, a la propia comunidad autónoma o al ayuntamiento local. Consecuencias de las decisiones de los destinos más cercanos que tenemos. Es decir, en el caso de Formentera se decidió hace más de 20 años que no se ampliaba el puerto, que no se creaban más amarres y que no queríamos tener que luchar con los fondeos. El resultado es que nosotros hemos cumplido y el resto de destinos o muchos destinos a nuestro alrededor, como pueden ser Mallorca, como puede ser Ibiza o como puede ser Denia, han ampliado sus puertos, han ampliado sus amarres y tienen un sector náutico muy potente que, entre otros, visita masivamente las costas de Formentera con los problemas medioambientales que esto nos está creando. Por otra parte, hay que hablar de lo que llamamos nosotros el turismo subvencionado, que es el turista, básicamente, que no crea beneficio, sino que más que no crear beneficio, además crea una serie de gastos. Y cuando hablamos de gastos, no hablamos de gastos en el parámetro exclusivamente económico, sino de gastos de recursos, de gastos de medioambiente y de gastos en la calidad de la experiencia del turista que pernocta en la isla de Formentera. Son más de 4.000 las personas que visitan por unas horas la isla de Formentera y que, además, visitan una serie de zonas de manera masiva, lo que nos crea costes en cuanto al traslado de residuos, costes en cuanto al control de fondeos, costes en cuanto al transporte colectivo y, en ningún caso, nos está creando beneficios sin que tengamos, por ahora, opción ninguna de controlar esto. Por supuesto, el tema del deterioro de nuestros recursos naturales y de qué manera hacer para que puedan seguir siendo utilizados para el turismo, pero que no se agoten y comentar que el recurso natural más importante, en el caso de la isla de Formentera, serían las praderas de Posidonia que la rodean, que, básicamente, son, en el caso de Formentera, 76 millones y medio de metros cuadrados de Posidonia y que, por dar unos datos muy básicos para aquellos que no estén tan familiarizados, estaríamos hablando de una planta endémica del Mediterráneo, que tenéis aquí también, que es la responsable de que tengamos las aguas transparentes que tenemos. El mar es el medio que nos da más del 50% del oxígeno que respiramos y, entre Ibiza y Formentera, se encuentra el ser vivo más longevo y más grande del mundo, que es una planta de Posidonia con 100.000 años de edad y más de 8 kilómetros de grande. En cualquier caso, y pasaré rápidamente a las estrategias y acciones realizadas desde el año 2007 que entramos a gobernar, nos encontramos, sobre todo, con esa necesidad de limitar y regular y empezar con acciones muy concretas dentro de esa selva competencial que, como hemos comentado, es complicado. Podemos hablar de puntos de recarga. En la isla de Formentera se han introducido 22 diferentes puntos de recarga que dan lugar a la capacidad de más de 36 vehículos cargando, lo cual nos convierte en uno de los destinos por kilómetro cuadrado con más puntos de recarga. Por supuesto, las recargas son gratuitas, los aparcamientos para vehículos eléctricos en toda la isla, en las zonas azules y las entradas a parque natural son gratuitas y, por supuesto, tienen la bonificación máxima en los impuestos que nos permite la ley. Tenemos limitada la entrada de vehículos al parque natural. En el año 2010 se aprobaron unas normas subsidiarias muy protectoras con el territorio, y, sobre todo, que limitaban el número de actividades que se podían realizar en rústico, limitándolas a las existentes en el año 2010 y permitiendo únicamente el crecimiento de actividades en los núcleos urbanos. La prohibición de quads, motos acuáticas y otros elementos a motor dentro del medio marino, dentro de los 200 metros que nos permite la ley controlarlo a nosotros y, por supuesto, a todas las concesiones administrativas que gestionamos. Se ha peor tonalizado gran parte de los núcleos, haciéndolos más amables para las personas, intentando trasladar los vehículos a motor lo más lejos posible de esos núcleos. Estamos trabajando en el control de fondeo. Es más, hace dos semanas presentamos el nuevo proyecto de control de fondeos a la comunidad autónoma. Hay que decir que la responsable y la competente es la comunidad autónoma, pero venimos desde el año 2008 presentando diferentes proyectos. Este año ya un proyecto integral, porque cada vez que se ha ido a controlar una zona en concreto, lo que ha pasado es que se nos han movido a otras zonas de la costa, con lo cual hemos presentado un proyecto integral que esperamos que se pueda empezar a aplicar a partir del año próximo. Por supuesto, se ha creado un sistema de inspección absolutamente necesario para crear esos espacios necesarios, tanto para el descanso de los vecinos, para el disfrute de los turistas que nos visitan y también para que cada uno de los empresarios tenga el espacio necesario para poder realizar su actividad. Por último, comentar que se trabaja muchísimo en perfilar la promoción turística en cuanto a la tipología del turista que nos visita, la calidad del mismo, calidad siempre desde el punto de vista de la responsabilidad social y medioambiental del turista y no únicamente de la parte económica, porque tampoco queremos convertirnos en esclavos de aquellos que piensan que con dinero se puede comprar todo. Por otro lado, en cuanto a promoción turística, absolutamente necesaria la diversificación de mercados y la diversificación de productos para conseguir que nos visiten fuera de esa idea idílica que tienen de que solo somos sol y playa. Uno de los proyectos que hemos presentado este año y en los que podíamos sintetizar todo lo anterior es el Safe Posidonia Project, que teniendo en cuenta que era el año internacional del turismo sostenible, conjuntamente con el sector económico y con todos los partidos políticos se decidió dedicar todos los esfuerzos de promoción turística, de deporte y cultura a este proyecto, pues trasladando y concienciando y sensibilizando a todo el mundo a través de estas actividades y de ferias y workshops y presentaciones nacionales e internacionales de la necesidad de proteger nuestros recursos naturales y de ser responsable con el medio. Yo básicamente diría que por muy obvio que parezca, es necesario repetir una y otra vez que de nuestros recursos naturales depende que nos visiten los turistas. De ello, de que nos visiten los turistas, depende nuestra economía y que cualquiera de los puntos necesarios para el turismo que desapareciera haría que también desapareciera el mismo. Si la gente no es capaz de cambiar su modelo por el tema medioambiental, que lo haga por su negocio o por el futuro de sus hijos. Gracias, Alejandra. Has dado un repaso a todas las amplias competencias que tiene un consej o un ayuntamiento para poder intentar regular, ordenar y poner límites a determinadas actividades. Y remarcar también cómo a través de un recurso natural se convierte en el centro y en el eje de la actividad turística. La siguiente intervención corresponde a María Ángels Pujals, de Tosa de Mar, un modelo completamente diferente, ya de litoral, que es un modelo maduro, ya con muchos años de experiencia. Cuando quieras. Sí, lo haré a través de una presentación. Muchas gracias por invitarnos a participar en este column en Xavia. Mi presentación irá en dos partes. En el tiempo establecido, un vídeo-presentación para que os podáis situar. Estamos a 600 kilómetros de este destino de la Costa Brava, en Girona, Tosa de Mar, en el que primero tendréis un vídeo en el que haré una presentación para situarnos y luego aquellas acciones que hemos desarrollado. Yo, como concejala de turismo, hace seis años que estoy en la concejalía, pero el trabajo hecho anteriormente se ha intentado conservar, mejorar, y esto es lo que nos tiene que interesar. En este vídeo, que si le queréis dar paso, nos situará un poco dentro de esta explicación de modelo de desarrollo. Tosa de Mar está situada entre la ciudad de Barcelona y la frontera francesa. Tosa es una antigua población de pescadores con un gran… ¿El vídeo no va? Nos situamos. Una antigua población de pescadores con un bagaje histórico, hoy convertida en conocido destino turístico de la Costa Brava. Me gusta hablar de este recinto amurallado, único en el litoral catalán, en el que desde arriba, en el punto superior del faro, es este punto de luz en la Mediterránea, donde Tosa de Mar, para nosotros a veces estos acantilados, los pinos, el imaginar el olor a mar y disfrutarlo, contemplando uno de estos paisajes más espectaculares de la Costa Brava, una asociación de acantilados, miradores rodeados de verdes y azules, un capricho de formas que juegan con el mar, dibujando entrantes y salientes, playas y calas. Esta es la playa urbana, la playa grande, estamos con 6.000 habitantes, nos multiplicamos por 10, una temporada que podíamos hablar de desestacionalizar, se han hecho las conexiones importantes, nos conectamos con San Feliu de Guixos por esta carretera, con miradores, una carretera turística, diferentes espacios. Esta tarde el tema de movilidad se trabajará en una mesa especial, donde se os va a hablar de seguridad, movilidad, o sea que yo lo voy a sacar un poco, porque hay una mesa específica hablando de la experiencia de Tosa. En este anclaje, pues también las visitas son en este entorno, calas, y es para que os situéis un poco en un municipio turístico, 6.000 habitantes, donde las competencias son municipales, desde una alcaldía, y con todo su organigrama y organización, pues tenemos que desarrollar con todos los instrumentos que tenemos. Un poco, ¿cómo hacemos esta promoción? Pues la promoción también la llevamos a cabo poniendo estos criterios de sostenibilidad, hablando ya y hace mucho tiempo de nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, con estas vistas al Mediterráneo. Pues son estos elementos que utilizamos, que también trabajamos nosotros a nivel municipal con nuestra oficina de turismo, con el Patronato de Turismo de Girona, tenemos un patronato potente, Patronato de Turismo de Girona, Costa Brava, y también de la mano de la Agencia Catalana de Turismo, como ente de promoción en nuestro destino. Nuestras redes sociales, por si nos queréis seguir, y también un poco, pues, es Tosa Turisma quien hace esta gestión del destino con el presupuesto directamente desde la oficina de turismo. A más a más, pues tenemos los ingresos de esta tasa turística que en Cataluña ya funciona y que sería otro debate. También encontramos en esta presentación acciones. Lo haré a nivel cronológico. A nivel cronológico, pues, cuáles son las acciones que se han ido llevando a cabo en Tosa. Si hoy se ha firmado aquí en Xavia, nosotros firmamos, no sé si está saltando la presentación, firmamos en junio de este año lo que era la certificación de destinación Biosphere con ITR. Es un reto. El equipo de gobierno con sector privado empezamos este camino, o sea, que estamos a inicio. Pero ¿de dónde venimos? Venimos, en definitiva, de un pacto, un pacto de alcaldes en el 2012 con la Diputación de Girona y en el SILMA, donde hacen toda la gestión. Se firmó en el año 2012 y estamos cumpliendo todos estos requisitos a nivel de sostenibilidad. Es una herramienta de gestión que se puede aplicar, que se puede firmar y que nosotros lo hicimos. Nos vamos también a la carta de Tosa en el septiembre del 98. Esto era, pues, los municipios costaneros respecto a una gestión sostenible del litoral en la Costa Brava. Estamos hablando ya del año 98. Continuó en el año 2006. Y adjuntado las fuentes, por si a alguien le interesa más, encontraréis toda la información. Es ver de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. También lo que hemos trabajado y nos encontramos a nivel urbanístico son esas herramientas que a veces a nivel municipal te van a veces afovoreciendo y a veces no. Tenemos la normativa local en el plan general. Veníamos de un plan general del 63, del 86, luego pasó al 2006, y luego ya venían las revisiones puntuales. O sea, que esto también es un elemento para ver cuándo se empezó a trabajar la sostenibilidad. Tenemos el plan de usos de dominio público marítimo terrestre, en el que, específicamente, en las comarcas de Girona hubo uno especial para protección del litoral. El plan director urbanístico del sistema costanero, que les hablaba, y unas leyes de urbanismo, que son a veces también estos elementos que nos condicionan. A nivel municipal, pues, trabajamos el plan de usos, como en todos los municipios, ¿no? ¿Cuáles son los usos en nuestras playas? Nosotros tenemos diferentes calas y playas, como han podido ver, pues, es un trabajo que estos planes de distribución de estos usos, a veces cuesta decir no a este uso, hay que no masificar las playas, y esto es desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Tosa, un trabajo que se está haciendo, pues, cuando hay que dar concesiones, cuando no, y es también, pues, una responsabilidad para hacia qué modelo quieres de gestión de tus playas, en un municipio donde el sol y la playa fue el que nos hizo crecer, junto a Abba Garner con el cine, pues, con la película de Pandora y el holandés errante, y luego esto fue la evolución un poco de gestión, pues, también acurados en el uso y la gestión de las playas. Se habló de Poseidonia, aquí tenéis un mapa un poco, pues, de una cala y playa, tenéis el perfil de playas, tenemos al lado de Lloret de Mar, también Maduro y San Feluido de Gixules, el perfil de las calas y playas, las distancias para que se sitúen, y también, pues, acciones con Subman en proyectos para también tener, pues, la Poseidona controlada, y, pues, esta gestión, ¿no?, también eficiente y eficaz. Experiencias. Hablamos de un turismo experiencial y he empezado haciendo mi presentación muy a nivel de decir patrimonio, material y material, promoción, cómo promocionamos nuestro destino, pero creo que también tenemos elementos como el Camino de Ronda, el GR92, que nos pasa por toda la costa y también es un elemento que tenemos. Estamos dentro de, somos considerados municipios de alta montaña, porque tenemos el Masís de Ardeña-Cadiretas, en este caso también de protección y experiencias en las que estamos trabajando. Está Vías Bravas, que son experiencias turísticas con también sellos, pues, que van dando este valor añadido a las ofertas que queremos potenciar en nuestro municipio. Centros de submarinismo también, control del agua. A mí se me pidió un poco qué estáis haciendo. Pues, estamos haciendo gestión del agua, gestión regenerada, nuestros parques jardines se van regando, esto ya es más técnico, pero ¿dónde lo encontramos cuando el turista viene a verlo? Las acciones que estamos haciendo del agua regenerada, pues, pasa del Edar, del Edar pasa a un parco que tenemos urbano que se llama el Par de Serriera. Del Par de Serriera nos conecta la Riera, que va directamente a dar al mar. O sea, que esta conexión que tenemos del mar con la Riera y la gestión verde también de este entorno, cuando nuestro visitante puede funcionarlo. dentro del reciente amurallado se hace la gestión del agua, hay el proyecto de los huertos urbanos también para, pues, un poco concienciar todo el tema de gastronomía, alimentación, que un poco hablamos de esta sostenibilidad en tres patas, en cuatro patas, pues, nosotros la hemos ido poniendo en diferentes usos. Tenemos aquí, pues, diferentes fotografías que pensaba que eran un elemento importante. Zona deportiva, si trabajamos el turismo deportivo, pues, también podemos introducir en la gestión de nuestras zonas deportivas el uso de la biomasa. Tenemos la piscina municipal, una infraestructura que nos encontramos, que se tenía que gestionar, que ya la tenemos, pues, la gestionemos de manera más sostenible posible, pues, con un proyecto explicando lo que es el ciclo de la biomasa y, pues, intentando serlo más respetuosos con lo que tenemos, que es un poco el discurso que se había hecho. Y, en definitiva, esto es un poco la presentación de estos elementos para presentaros un destino pequeño de la Costa Braga con seis mil habitantes, que nos multiplicamos en temporadas altas y que un poco intentamos hacer la gestión de la mejor manera que sabemos con los recursos que tenemos y nos falta, pues, esta implicación, mejorar en la gobernanza y mejorar en muchos de estos ámbitos que los que sois gestores municipales lo sabéis y, a veces, el que no es gestor se tendría que poner un poco también el sombrero, como se ha dicho, porque yo también lo tengo como empresaria, como docente o como también en la universidad haciendo estudios de demanda importante, pues, también estamos trabajando con la Universidad de Girona y es esta, pues, a combinación con los diferentes elementos que tenemos. Muchas gracias y esta es la aportación. Aplausos María Ancher, señor alcalde, voy a pedir que sea lo más breve posible, por hospitalidad casi, si no, no vamos a tener espacio para nada. No, voy a ser muy breve, sobre todo porque hoy también aquí y estando en Xavia, pues, es muy interesante, ¿no?, poder escuchar otras experiencias, a otras personas, se ha hablado mucho, ¿no?, de todos los ámbitos que se va a tocar y yo especialmente pues encantado, ¿no?, de poder compartir esta mesa tanto con Tosa de Mar como con Formentera, como ya hicimos hace dos semanas y bien ha dicho Alexandra, porque para los que no lo conozcáis, pues, Xavía es un municipio que prácticamente inicia su actividad turística, ¿no?, o el boom turístico hace unos 50 años, 50 años son los que cumple también este parador en el que nos encontramos, y eso un poco marca también el porqué, ¿no?, alguien en aquel momento vio que este municipio que vivía bastante más de la agricultura que no de otra cosa, pues tenía futuro, ¿no?, como destino turístico. Durante todo este tiempo el municipio ha ido creciendo muchísimo hasta llegar al momento en el que nos encontramos, alrededor de unos 30.000 habitantes censados, prácticamente el 50% o 52% son residentes extranjeros, eso nos hace ser una comunidad muy heterogénea, pero que además nosotros lo vemos como una verdadera oportunidad, ¿no?, que nos ayuda mucho también en cuestiones como esta, de la sostenibilidad. En verano, pues, nos vamos por encima de los 100.000, por poner un número redondo, pero seguramente serán muchos más, y esto en los últimos años lógicamente ha generado una preocupación, ¿no?, en el vecino, pero también en el vecino que es turista, porque este es un municipio que somos mayoritariamente de segunda residencia, el turista que viene aquí es un propietario, es un vecino que además paga impuestos aquí también y que cuando viene aquí quiere tener aquello que buscaba cuando adquirió su segunda residencia, su casa, que muchas veces acaba convirtiéndose en su primera residencia porque acaban viviendo aquí. Bueno, fruto de todo este proceso que se va detectando porque además ahora pues yo creo que las redes sociales también son un buen termómetro, ¿no?, que nos avisan, que nos ayudan a entender y a comprender pues un poco las inquietudes que se van produciendo entre la ciudadanía y cuando hablo de vecinos yo creo que entendáis también a los turistas, ¿eh?, que pues a partir de ahí entendemos que tenemos que empezar a movernos, ¿no?, que tenemos que también ver qué está pasando en nuestro entorno porque nosotros no somos una isla pero sí que es cierto que la realidad es que lo que ocurra alrededor nuestro, en nuestra comarca, en nuestro ámbito más cercano nos va a afectar también, ¿no? A partir de ahí yo creo que se inicia una cuestión importante, ¿no?, el Departamento de Turismo y tengo la suerte de estar aquí hoy Tony Miragay que es el concejal de turismo que en la anterior legislatura estuvo ostentando esa responsabilidad, sí que le da un toque, ya empieza a haber algo diferente, ¿no?, por lo que respecta al mensaje que se lanza desde Turismo. Desde Turismo se inicia toda una serie de acciones que van encaminadas a la protección y a la puesta en valor de nuestro patrimonio y nuestra cultura. Empezamos a lanzar un mensaje diferente, un mensaje de que no solo todo es sol y playa sino que la persona que venga aquí va a tener como elementos que nos diferencian y nos caracterizan mucho más, ¿no?, que un paisaje que es espectacular, no lo podemos negar y yo que voy a decir, objetivo no lo soy en este sentido, un clima como podéis comprobar, ¿no?, hoy 26 de octubre pues ya veis a qué temperaturas estamos disfrutando, pero sí que es cierto que queríamos ir a dar un paso más. Los problemas que detectamos son muy similares a los que pueda tener Formentera, a los que pueda tener dos además, es decir, sobre frecuentación, especialmente en el litoral empezamos a detectar muchísimos problemas, problemas que lógicamente generan en los fondos, pero también a nivel de percepción social de lo que está ocurriendo en nuestro pueblo. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar medidas que, por hacer un resumen, fueron incrementar el balizamiento, especialmente en el litoral sur, nuestro litoral sur que tiene una serie de cuevas marinas que son accesibles a pequeñas embarcaciones de motor y consideramos que era lo lógico, lo normal y lo razonable balizarlas, poner también un punto de fondeo fuera de la cueva y el que quisiese acceder a ella lo hiciese nadando o con un kayak o con aquello que pudiese sin embarcación a motor. Son medidas que inicialmente son bien acogidas por toda la población. Puede haber algún usuario que le podamos estar de manera inicial pero que luego entiende que si queremos disfrutar de ese entorno de esas cuevas pues tenemos que cuidarlo y respetarlo. Otro ejemplo que tenemos ya es nuestro litoral norte es la coba talla y la coba talla ahí tenemos de alguna manera un problema que ya hemos puesto en la Junta Rectora hemos expuesto en la Junta Rectora del Parque Natural del Mongo porque los accesos los compartimos se puede acceder desde Denia y se puede acceder desde Xavia por lo tanto la acción que tengamos de regulación del acceso a la coba tallada pues tiene que ser de alguna manera coordinado y nosotros entendemos que debe ser en el ámbito del Parque Natural del Mongo el que se haga esa regulación. Decirle a Miguel Ángel que nos dices vosotros que los ayuntamientos que tenéis tantas competencias no, no tenemos muchas responsabilidades y poco margen de decisión porque estamos sometidos a leyes de ámbito normas de ámbito autonómico estatal de todo tipo aquí cuando entramos ahora que estamos en un proceso de revisión del plan general cuando al final vemos el mapa decimos bueno que nos queda a nosotros porque si Costas tiene su competencia aquí la comunidad autónoma la tiene aquí la confederación ideográfica del Júcar la tiene aquí bueno nosotros que nos queda bueno pues nos queda de alguna manera marcar una línea que es decir oye nosotros lo que queremos es crecer pero crecer bien crecer de manera sostenida y respetando esos valores medioambientales y paisajísticos que nos caracterizan o que nos diferencian pero también apoyándonos en valores patrimoniales y culturales en un pueblo que tiene 405 años de historia desde que nos dieron el título de Villa que verdaderamente nos representan cuando yo comentaba de lo que se hizo desde el turismo por ejemplo pues rehabilitar los molinos de viento que están en la plana fue una acción importante de revalorización de nuestro patrimonio cultural además de otras ermitas que sean de titularidad municipal que sean restaurados para que puedan ser visitadas con toda normalidad yo creo nuestro reto ahora mismo además pues por ejemplo claro una cosa es que el problema que tienes del acceso por mar pero luego tenemos el acceso por tierra este verano pasado pues implementamos de manera inicial una medida que era regular el acceso a la cala de la Granadella una cala que había sufrido muchísima presión de vehículos y de personas en los veranos anteriores regularlo por medio de un sistema por un acceso con autobús generando un aparcamiento en la zona más alta y regularlo porque sí que había acceso para vehículos hasta que el parking de abajo estaba completo porque la confederación también yo creo con un criterio que era el acertado había que cerrar un barranco donde antes estaba lleno de coches y que por suerte lo cerramos porque este verano tuvimos una tromba de agua impresionante que hubiese provocado seguramente alguna desgracia y bueno el hecho de que estuviese cerrado y limpio hizo que no sucediese nada pero nuestro compromiso es continuar con esta serie de medidas nosotros ya hemos optado que nuestro verdadero trabajo ahora es de planificación y no de promoción es el momento de planificar de tener claro que es lo que queremos ser y hacer donde queremos ir y mostrarnos como lo que somos o como lo que queremos ser un destino que cuida los valores que nos han diferenciado para mirar el futuro con total garantía para generar una actividad para mantenerla e incluso incrementarla esa actividad económica que también es la única para nosotros porque directo o indirectamente todo el mundo aquí vive de la actividad turística y poner en valor lo que tenemos para poner en valor también esa actividad turística yo creo que nuestro modelo económico no tiene por qué cargarse nuestro modelo de vida y yo creo que nuestro modelo de vida puede ayudar muchísimo a que la actividad económica adquiera cada día más fuerza gracias vamos muy a apurar el tiempo faltaba un representante o falta un representante que no puede acudir por un problema pero envía un vídeo del consell y que está previsto que se visualice en estos momentos para luego tener un minutillo o dos de debate o de conclusiones buenos días a todos primero quería disculpar la ausencia del conseller de Median Bien del consell de Ibiza Miguel Bericat que por razones de salud no ha podido asistir a este a este fórum en segundo lugar presentarme yo soy el coordinador director de movilidad del consell de Ibiza y me ocupo también de sostenibilidad y de energías renovables en esta isla de Ibiza bueno lo que os voy a hablar es del de los riesgos del monocultivo turístico y de los y de posibles alternativas que estamos trabajando y proponiendo desde este consell es evidente que cualquier monocultivo entraña unos riesgos sistémicos en Ibiza en concreto nuestra economía depende en más del 90% del sector turístico con lo cual nuestros riesgos son muy elevados somos precisamente conscientes de que siempre viviremos el turismo pero también de la necesidad de diversificar el modelo económico para reducir esta dependencia y por ende los riesgos asociados ¿cuáles son principalmente estos riesgos? en primer lugar tenemos un riesgo clarísimo geopolítico cuando se depende exclusivamente de un sector como es el caso de Ibiza cualquier vaivén o cambio de energía como puede ser un acudado como puede ser un accidente o un desastre medioambiental u otros parecidos pueden prácticamente anular este sector y como se puede o se puede tener un uso de la vida de turistas y en este caso si solo dependemos del turismo nuestra demanda se debe ser fundamental también en el caso concreto del sector turístico la dependencia tan elevada que tenemos de ello entraña problemas de saturación de sobresaturación de la isla la cual cosa afecta la convivencia entre los ciudadanos residentes y las personas que vienen a visitarnos y rebaja esta saturación la calidad de vida de los residentes por los excesos sobre todo que se concentran en la temporada alta otros riesgos son riesgos sociales porque los puestos de trabajo asociados al sector turístico son en buena medida precarios y prácticamente todos de temporada con lo cual los salarios son solo durante seis meses las cotizaciones son bajas y también las pensiones de jubilación de nuestra población son de las más bajas de todo el estado debido a esta cotización tan baja e intermitente que tienen la mayoría de los trabajadores también suponen unos gastos o una reducción de ingresos para el estado porque a pesar de que sea una mina para el estado español el turismo en Baleares y en general la industria turística pero también hay que decir que el estado tiene que ayudar al sector pagando la supervivencia de los trabajadores durante el invierno a través de subsidios y de ayudas y de subsidios de paro también hay que decir que el tener un IVA reducido al 11% implica una pérdida de un 10% de IVA para el estado bien una vez listados un poco los principales riesgos también quiero hablar en positivo de las soluciones que proponemos desde este consello en particular nuestro grupo el consello está gobernado por un gobierno de coalición de Podemos y del Partido Socialista y estamos trabajando juntamente y en coordinación muy estrecha con el gobierno de las Illas Baleares y con los cinco ayuntamientos ibicencos para diversificar el modelo económico y reducir nuestra dependencia del sector turístico lo estamos haciendo principalmente a través del impulso de la transición energética lo cual quiere decir ir hacia las renovables ahora nuestro porcentaje de renovables es de los más bajos del estado no llegamos al 1% y evidentemente esto es a pesar de tener una de las situaciones ideales a nivel de número de días de sol al año para la implantación de la energía fotovoltaica la expansión de las energías renovables en Ibiza implicaría un gran número de puestos de trabajo ajenos e independientes del sector turístico aunque evidentemente esa energía sería también aprovechada por ese sector implicaría una mayor sostenibilidad al evitar la contaminación que ahora producimos produciendo electricidad a través de fuel o gas implicaría una lucha contra el cambio climático implicaría un gran ahorro ya que ahora mismo estamos gastando alrededor de 300 millones de euros anuales para comprar combustibles fósiles a países extranjeros y quemarlos y producir electricidad y también implicaría una mayor seguridad del suministro ya que no dependeríamos de fuentes extranjeras de países inestables y de escasa tradición democrática y seríamos soberanos en nuestra energía otras vías importantes para diversificar el modelo económico son la recuperación del sector primario o sea del campo que permitiría tener una alimentación más sana más puestos de trabajo y también ayudar a la preservación del paisaje tradicional que está ahora abandonándose que es uno de los grandes atractivos de nuestra isla la movilidad sostenible es otro eje importante estamos implantando un transporte público potente lo cual nos hace ahorrar en nuevas infraestructuras viarias también estamos implantando un sistema de alquiler de bicicletas insular y también estamos fomentando la movilidad eléctrica para ser punteros en todo el estado en este tipo de movilidad no contaminante y que se pueda alimentar de la energía renovable por lo tanto reforzando la soberanía y por último la vía que estamos trabajando es el fomento de las nuevas tecnologías a través de la construcción de un centro BIT en dependencias insulares que permitirá ser un vivero de empresas de nuevas tecnologías y crear puestos de trabajo en este sector que tanto valor añadido tiene muchas gracias y feliz congreso no quería abrir un turno simplemente de conclusiones pero breve como si fuera un titular una frase porque si aunque nos hayamos pasado el horario esperaría que el público participara e hiciera alguna pregunta creo que ha sido un mostrario de ejemplos muy diferentes desde un monocultivo diferentes estructuras gestión de residuos acción pública partenariado vosotros mismos resumirlas sacáis la conclusión con la oportunidad que te cuento yo básicamente me gustaría ser optimista en cualquiera de los casos optimista sobre todo porque uno detrás de otro van surgiendo forums como este donde diferentes destinos pues van poniendo en común esas problemáticas que tienen y que ya no somos dos o tres aquellos que están luchando por ello esto ayudará al tema de la coordinación y el consenso que creo que es absolutamente elemental para poder salir adelante con el tema de la sostenibilidad consenso y coordinación tanto de administraciones como con la ciudadanía como por supuesto con el sector económico y creo que el tema de la sostenibilidad pasa por un tema absoluto de limitación y regulación de el uso de nuestros recursos para que finalmente perduren en el tiempo concluiría con que la sostenibilidad ya no es una opción sino que es una obligación bueno yo como como he tenido que ir un poquito rápido sí que me en relación con lo que dice Alexandra decir que bueno aquí en Xavia yo quiero mostrar mi agradecimiento al trabajo que se está haciendo desde todas las empresas que están relacionadas con actividades náuticas desde las que tienen las concesiones o el club náutico que están ya trabajando con la cofradía de pescadores los centros de buceo que estamos ya trabajando y colaborando juntos están trabajando con el ayuntamiento y dándonos de alguna manera ayudándonos mucho a esa concienciación que es que está necesaria también al trabajo que se está haciendo por parte de la fundación de la Oceana Geographic en el estudio de nuestros fondos que está y que está realizándose porque nos da de alguna manera una perspectiva importante de lo que puede suceder y de que tenemos que hacer de cara al futuro y por eso quería sí que quería agradecerlo todo el trabajo que se está haciendo yo creo que un poco la frase que he dicho al final la haría al revés que que nuestro modelo de vida sea el verdadero cimiento del modelo económico que tiene que sustentar toda la actividad y el futuro de nuestro municipio gracias muy bien María Ángel una frase a no bajar la guardia a nivel personal pues mejorar esta gobernanza de la posición como gestor público y el hecho de que el secretario decía comparto lo que se ha dicho y cuento que este tipo de encuentros es la oportunidad de compartir los casos prácticos no hay solo un modelo de turismo y el patrimonio alrededor de él que se ha dicho